¡Qué onda amigos! ¿Cómo están? Yo es Sasuke. Espero que tengan un día bastante, bastante bueno. En este vídeo vamos a ver algo muy interesante, porque resulta ser que la skin de Jennifer Walters, mejor conocida como She-Hulk, es reactiva. Al igual que todos los camuflajes que vienen para sus árboles, son reactivos. Eso quiere decir que todo va a reaccionar conforme hagamos daño, hagamos bajas. Como ven, lo que vamos a tener equipado para hacer este ejercicio es la skin de Jennifer Walters en su versión normal. Vamos a usar su balanza, sus herramientas de recolección y vamos a utilizar su camuflaje para todas las cosas. Lo que vamos a hacer es una serie de pruebas para que ustedes puedan ver cómo es que todo reacciona y cómo es que se ve normalmente el camuflaje. Y cuando nosotros hacemos bajas o hacemos daño, cómo es que va cambiando el camuflaje dentro de las armas. Al igual que el skin, al momento de hacer bajas, cambia y hace un efecto. Entonces, si no sabías de todo esto, bueno, quédate en el video porque vas a aprender de todo esto. Así que vamos con el intro. Ok amigos, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Vamos a hacer una pequeña prueba y lo que estamos viendo es cómo tenemos el camuflaje en todas las armas. Tenemos varias armas para ver más o menos cómo es que se ve normalmente cuando el jugador las usa y cómo es que van a cambiar. También lo estamos haciendo aquí para tener las granadas de robot enemigas. Vamos a probar distintas armas para ver el efecto en cada una de ellas y cómo es que se comporta. Como ven, aquí tenemos el arma completamente normal. Y al momento de disparar vamos a poder apreciar que se cambia un poquito el arma. Vamos a ver que se generan unas líneas para eso lo ven muy difíciles. Lo que vamos a hacer ahorita es hacer unas pruebas así en primera persona para ver cómo se ven y luego vamos a hacer unas pruebas en cine para que vean igual cómo es que se ven el cambio de la skin o el cambio del camuflaje y ya en tercera persona para que lo puedan ver desde afuera cómo es que se ven. Aquí por ejemplo, cada arma van a tener una manera en la que se comporta distinto y en la cual apenito sí se alcanza a ver el cambio, lo cual no es mucho realmente. El cambio lo vamos a notar cuando estamos viendo a una persona utilizándola. Aquí más o menos se puede apreciar más porque hay un zoom en el arma. Podemos ver cómo se empieza a teñir algunos colores más oscuros. Miren, ahí vamos a conseguir una mejor iluminación hacia el arma y como ven va a empezar a cambiar. Se pone como si se resaltaran unas venas dentro del arma. Ven cómo empieza a cambiar, va a ponerse un poco más oscuro, un poquito. Cuando no la estamos utilizando se ve completamente normal. Ahí está, completamente normal. Y aquí ya se empieza a ver como desgastado. Otra de las cosas que vamos a poder notar, bueno, ahorita lo probamos con otras distintas armas. A ver, vamos a cambiarnos esta, vamos a cambiarnos esto y vamos a cambiarnos esto. Lo que quiero enseñarles es cómo la skin de Jennifer Walters tiene un cambio. Aparte del cambio que tenemos utilizando el She-Hulk, que es esto, vamos a ver que al momento de disparar no cambia nada, sino que el skin es el único cambio. Digo, en el arma, no en el skin. El skin no hay, se mantiene exactamente igual, se comporta igual. No hay muchos cambios. Vamos a verlo con la luz para que se vea. Ahí está el skin normal con el arma normal. Y conforme vamos disparando, vamos viendo que el arma va cambiando y se va viendo un poquito más distinto. Al momento que la dejamos reposar, se ve normal. Ahorita les digo, lo vamos a ver en cine para que lo puedan ver más a detalle. Con las armas que tienen completamente, mira, pues no se va a poder ver este cambio. Solo si lo vemos así, vamos a ver que siquiera se va a notar así algo muy pequeño. Con el subfusil se nota muy poquito, realmente. Ahí ahorita les enseño cómo se ve normal. Ahí está el color verde normal, sin ningún cambio. Y conforme vamos disparando, vamos viendo que se va cambiando. Se va poniendo un poco más oscuro. Ahora, una de las cosas que quiero enseñarles acerca de Jennifer Walters es que cuando nosotros la tenemos en la versión normal, la versión que tiene lentes, al momento de nosotros sacar a un enemigo y matarlo, vamos a ver un destello en los ojos. ¿Vieron ese pequeño destello? Ahorita vamos a ver otra vez. A ver. Miren los ojos. Ahí está, hubo un destello en los ojos. Cada vez que nosotros hacemos una baja con Jennifer Walters, vamos a poder ver que hay un pequeño destello en los ojos. Ese destello lo van a ver las personas al momento que nosotros le hicimos la baja. Pero es más fácil que nosotros lo podamos ver si estamos usando algún refleje de asalto o algún arma a corta distancia, para que se pueda ver el zoom en nuestro rostro. Vamos a ver alguna otra arma, por ejemplo la escopeta. A ver si... Ahí está. Ahí está el destello en nuestros ojos. Otra de las armas que quería hacer la prueba, para ver, es cómo cambiaba, era esta. Como ven, miren el rollo. Ahorita ya no hay tanta luz en el mapa, pero miren el rollo de donde sacan las vendas y miren todo el arma completamente. No se ve ningún destello distinto. Y al momento de usarlo, miren cómo cambia. Ahora vamos a dispararlo un poco más. Ya miren cómo se va poniendo de un color todavía un poquito más oscuro. Ahora vamos a cambiar esto en cine, para cambiarle las perspectivas y que vean más o menos cómo va cambiando todo. Miren, ahorita que está cargando el tiro, podemos ver cómo ya se ve distinto el camuflaje. Ahora vamos a alejar tantito para tener un buen zoom. Así. Ahí está. Como pueden ver, ya no se ve 100% verde, sino que ya se ve también opaco. Vamos a cambiar el modo de enfoque, para que se enfoque mejor. Por que automático no. Y vamos a ponerle muy poca distancia. Ahí está. Como pueden ver, el camuflaje va a cambiar. Ahí está. Ahí está. Ve mucho mejor. Ahí podemos ver cómo se ve ya las líneas distintas. Cómo el color se empieza a poner manchado. Ya no es 100% claro, sino que está cambiando. Vamos a poner la mínima velocidad. Y cómo se empieza a recuperar el color. Como si fuese una pintura y le estuviesen soplando. Ahí está. Y conforme va pasando el tiempo, vamos viendo que se va quitando, y se va quitando, y se va quitando. Una vez que pasa el suficiente tiempo, vamos a ver que el color se restaura y llega completamente a la normalidad. Al momento de que nosotros cargamos el arma, no se ve nada. Se ve 100% normal. Pero al momento que nosotros disparamos, vamos a ver que se va a generar ese cambio. Ahí está. Le ponemos pausa. Y ya ven cómo se ve distinto. Ya ven cómo va cambiando todo esto. Se ve viendo las líneas distintas. Aquí se ve más oscuro. Se ve cómo se empieza... Como si fuera pintura y estuviese teniendo como una reacción. Vamos a intentar cambiar de lado para ver si de este lado que hay más luz se ve mejor. A ver, enfócate, enfócate. Ahí está. Vamos a ver cómo se ve distinto. Y cómo conforme va pasando el tiempo, se va a ir aclarando esto. Esto pasa con todas las armas. Ahí está. Cómo empieza. Y se ve agrietado el color. Conforme nosotros fuéramos disparando, se va a ir modificando. Ahí está. Acabamos de disparar. Y ya ven cómo se empieza a ver agrietado. Cómo se empieza a ver distinto todos los colores. Y al momento que nosotros vamos a dejar reposar el arma, va a regresar a su normalidad. Por eso les digo que el camuflaje de Hulk es reactivo. Conforme nosotros estemos disparando, el camuflaje va a tener un cambio. Nosotros no estamos viendo normalmente ese cambio, a menos que lo veamos desde una perspectiva así. En primera persona, cuando estamos jugando, vamos a ver que es muy difícil. Y percibir este cambio. Miren, ahí está. El arma completamente tuneada, cambiada. Y conforme va pasando el tiempo y no lo estamos usando, se va regresando a su tono normal. Va a tomar su tiempo. No es mucho. Pero conforme se va pasando el tiempo, se va viendo el verde mucho más liso. Como ven, ahí se ve completamente liso. No tiene ningún cambio. Y así pasa con todas las armas. Ahora lo que vamos a hacer es subirle la velocidad para que ustedes puedan ver exactamente todas las armas. Como es que se ven y como es que se ven normales. Y ya con el camuflaje reactivo. A ver, vamos a ver así, normal. Parece ser que en la grabación no se alcanza a ver los disparos de ciertas armas, las armas automáticas. Se ven nada más de las armas de las escopetas. Ahí se ve el camuflaje normal. Y no se ve como disparamos, nada se ve como recargamos en la grabación. Pero todas las armas tienen su modo reactivo. Ahora lo que quiero hacer es adelantar a la parte donde estamos lanzando los enemigos. Para que cuando lancemos los enemigos se pueda ver exactamente como es que los matamos. Y Jennifer Waters tiene el destello en sus ojos. Igual con She-Hulk, ahí está. A ver si podemos ver otra vez como dispara. Ahí está, perfecto. Esta arma sí se ve como dispara y se ve como va cambiando. Ya ven como el color verde no es como el de la piel. El de la piel es liso, liso, liso. Y aquí tiene sus cambios. Ahí se puede ver en la mira, se puede ver en el cañón, se puede ver todo. Y conforme dejamos de disparar, se va quitando. Y mientras más disparamos, más se va poniendo. Entonces no hay una gran diferencia. Pero al momento de que está sucediendo eso, podemos ver que sí es reactivo. Entonces ya empezamos a tener camuflajes reactivos en esta temporada. Parece ser que el camuflaje de She-Hulk es el primero de todos. Entonces vamos a adelantar para ver otros camuflajes. A ver, veamos el subfusil como se ve. Ahí está, podemos ver poco a poco como se va pintando de la punta. Y como hay partes que, por ejemplo aquí en el mango se ve completamente normal el verde. Pero en la parte de atrás se ve más oscuro. Pero está interesante como es que se pinta cada arma. Bueno, debe tener cada una su efecto y la manera en la que se van viendo distintas. Es interesante. A ver, otra vez adelantamos un poco. Ahí está. Y ahora sí. Ahora lo interesante. Primero veamos como el Scar, que era un arma que no habíamos visto, como es que cambia. Como es que se ve todo. Se ve distinto. No se ve un color liso. Y ahorita vamos a ver al momento de que nosotros hacemos la baja, como va a haber un destello en los ojos de Jennifer. Ahí está. Hacemos la baja. Y como ven, ese es el destello que les decía acerca de como es que se vuelve reactivo el camuflaje. Como ven, ahí está el camuflaje reactivo. Y la skin también radioactiva. Sacando su verde así, todo radioactivo, lo más que se pueda. Todo esto lo vamos a conseguir gracias a que la skin y el camuflaje son radioactivos. Intenté hacer bajas con She-Hulk, con el atuendo ya de She-Hulk, y no me deja. Cuando estamos como Jennifer Walters, eso es lo que pasa cada vez que hacemos una baja. Vamos a ver que los ojos van a tener un destello. Y las armas van a tener un cambio. Lo cual es interesante. A ver, regresamos a la velocidad normal. Ya. Sacamos otro robot. Y vamos a hacer lo mismo. A ver, otra vez cámara lenta para ver. Primero el arma, como no tiene nada. Ahí se ve completamente lisa. No tiene ningún cambio. Conforme empezamos a disparar, vamos a ver que las cosas van a ser distintas. Que se va a ver distinta el arma. Ya ven como empieza a cambiar. Se empieza a ver más oscuro. Se empieza a ver como esas líneas negras, todo eso cambiando. Y al momento de nosotros hacer una baja, lo que vamos a notar es que los ojos de Jennifer van a tener ese destello verde. Ahí está. Como ven, ese fue el destello. Y así es como tenemos todo esto de manera reactiva. Me llama mucho la atención realmente. Y por último vamos a probar el sniper. A ver como es que se ve. Como es que reacciona todo. Mira, ahí está. Su disparo. Y vamos a poder ver que las líneas otra vez vuelven a aparecer como esas venas negras. Vamos a ver como cambia todo el skin. Digo, todo el camuflaje del arma. Y al momento que vamos a hacer nosotros la baja, le damos. Vamos a ver ese destello en los ojos. El cual es muy, muy llamativo. Y bueno amigos, esa es la manera en la cual realmente nosotros tenemos un skin y un camuflaje reactivo para Fortnite. Espero que este video les haya gustado. Y saben que si les gustó pueden dejar su manita arriba, suscribirse, compartirlo con sus amigos. Yo los amo mucho y los veo hasta la próxima en un siguiente video. Así que, chao. Bye.